Sonido en un carnaval Echando penas al viento Anda olvidando un pie Para no bajar en otros tiempos Sálvanos tú por tener Cuida leído del cielo Andas cantando al dolor Siempre andas con el silencio Es por algún desamor Es por algún desamor Es por algún desamor Y por algún desamor Su corazón enlobe Y con los daños moraba Uno por fuera en la leve Por dentro de esa brindad Y el carnaval de verde Es el alma del En la vida Y el alma del Cuida leído del cielo Andas cantando al dolor Siempre andas con el silencio Es por algún desamor Es por algún desamor Vida leído del cielo Vida leído del cielo Vida leído del cielo Es por algún desamor No, no me ha dicho nada No, no me ha dicho nada